Eh, yo lo caso, dando el paso, hay balazo, lo que quiero lo atraco y me lo paso Estoy pasado, tengo el estilo, soy agonizado, elevando siempre el paso Quiero trago, y no apago, tengo todo lo que yo quiero y siempre lo hago Me deshago, dímelo, que acabo, parece esto que sigue el cabo Y lo saco, siempre lo hago, tengo el draco de after, tengo el pastel Y lo saco, siempre lo demuestro que tengo todo en el vasco, el tabaco, el fumo Ya quiero hacer es tan así como yo a ninguno Me perfumo, lo que quiero y lo resto y lo sumo El plug, tengo siempre lo que quiere, yo mejorando todos mis poderes Que le gusta a todas las mujeres, siempre quiere, tengo algo que se mueve Y se atreve, ella es una diabla pero conmigo quiere Para demostrar que esto nieve, que llueve la nieve del cielo Bajando todos acá en mi hielo, siempre estando en el vuelo Porque yo crezco y hacemos, comprendemos, lo aprendemos Nosotros para moverlo, ejercicio lo hacemos, lo retenemos Ya lo estoy haciendo, voy volviendo Otro, más, quiere más, otro posto Siempre estoy en la posto, como el posto Y yo lo saco, por eso tengo el balanceo, siempre hay de otro, no El otro que le lastima, siempre yo estoy arriba Tengo una B-Volt y pantomones encima, llegando pa' la cima Tengo una B-Volt y pantomones encima, llegando pa' la cima Tengo una B-Volt y pantomones encima, llegando pa' la cima